Hola que tal, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad vamos a hacer una tarta tricolor, una tarta de verduras, ricota y calabaza. Forman tres colores en tres capas así como lo vamos a ver y es un manjar. Vamos a preparar todos los rellenos en forma independiente de una manera sencilla y rápida pero muy sabrosa. Podemos consumirla sola o acompañando carnes de res, de pollo o de cerdo. Siempre queda bien. La masa también va a ser casera pero eso se lo muestro un poquito más adelante. Por ahora vamos con los ingredientes. Vamos a utilizar espinacas frescas, cabutia o anco o el zapallo que tengamos. Vamos a usar morrones, zanahoria, ajo. También vamos a utilizar huevos frescos, no muchos. Y cebollas por supuesto. Además de condimentos varios como siempre. Bueno, como les decía vamos a iniciar la masa. Vamos a poner toda la harina en la mesada y vamos a hacer un huequito como siempre. Todas las cantidades ahí se las voy enumerando pero de todas maneras en el box de información o en las indicaciones va a estar todo detallado y todas las cantidades exactas también para que la puedan copiar. Vamos armando la masa con un huevito. Le vamos a agregar 100 de aceite y 200 de agua natural. Vamos a ir incorporando todo de a poquito. Como siempre la masa más o menos es siempre la misma manera. Por lo menos es la que yo acostumbro y es la que mejor resultado me da. ¿No es cierto? Quizás varía un poquito si es grasa, aceite o manteca pero la forma de armarla más o menos va a ser siempre la misma. Con un cornet vamos a ir incorporando todos los ingredientes y después directamente con la mano vamos a amasar alrededor de 10 minutos. La masa tiene que quedar muy suave, muy tierna. Eso lo logramos con un buen amasado. Una vez que pasaron esos 10 minutos vamos a ir formando un rollo como para poder dividirlo de una forma pareja. Así, de esta manera vamos a formar un rollo. Vamos a tratar de dividirlo en un 60-40. Lo ideal es un 60-40 aproximadamente. Vamos a formar la parte que va a ir en el molde y la tapa. El 60 para el molde, el 40 para la tapa. Más o menos. Tampoco es exacto. Hacemos 4 cortes, dividiendo en 4 partes más o menos también iguales. Así, de esta manera. Y luego vamos a hacer unos bollitos, así, los que vamos a dejar descansar aproximadamente 2 horas como mínimo. Puede estar de un día para el otro tranquilamente. Esta es la forma en que yo lo hago. Ustedes lo pueden hacer como más les plazca. Lo importante es armarlos así, cosa que después los podamos estirar en forma pareja. Por eso es un bollito, ¿no? Ponemos una placa enharinada y los ponemos a descansar. A temperatura ambiente o en heladera. Si es de un día para el otro en heladera, si no a temperatura ambiente, no van a elevar. Por supuesto, esta es harina común. No tienen ni leudantes ni levadura. Y los ponemos a descansar. Mientras tanto, vamos a continuar con la preparación de los rellenos. En este caso, el de calabaza. Cortamos la calabaza en trozos y ponemos a hervir para armar un puré. También vamos a lavar muy bien, hoja por hoja, la espinaca. Una vez que la tenemos lavada, vamos a cocinarla. Yo la hago así. No sé si a ustedes les va a gustar, pero pongo manteca con dos dientes de ajo. Y ahí directamente las hojitas bien lavadas las voy poniendo a que vayan cocinando. Una vez que se van cocinando, voy agregando cada vez más. Hasta completar con los cinco paquetes o seis si son chicos. Recuerden que la espinaca rinde muy poco. Entonces, para tener una buena cantidad en nuestra tarta, vamos a necesitar mínimo cinco paquetes. Y así, de esta manera, se van a ir cocinando en ese caldito que preparé, junto a la manteca, el ajo y el agua misma que va alargando la espinaca. Con un poquito de sal, para ayudar a que largue los jugos. Y ya está. Ahí la tenemos preparadita. Continuamos entonces, picando dos ajitos. Esto va a ser ya directamente para la mezcla, ¿no? Un sofrito de cebolla, morrón y ajo. Esto lo vamos a preparar aparte, picando así, chiquita la cebolla, el morrón. Ya teníamos los dos dientecitos de ajo. Porque el otro, en realidad, al cocinarse, prácticamente perdió todo el sabor. Así que, eso fue para saborizar las espinacas. Vamos a rallar una zanahoria mediana, para completar nuestro sofrito. Bueno, es sencillo, en una gota de aceite, ahí vamos a agregar los dos dientes de ajo, que no se quemen, solamente que empiecen a fritar. Y agregamos todo nuestro relleno. Una vez que blanqueó, podemos condimentar con ají molido, un poco de pimienta blanca, también si lo prefieren, orégano. Mientras tanto, vamos a ir picando la espinaca, a la que hemos exprimido bien, para quitarle todo el líquido que haya quedado. Bien chiquita, así la vamos a mezclar junto al sofrito. Y ya tener una riquísima mezcla, con la que podríamos hacer también, tranquilamente, una tarta pascualina. Ahí podemos agregar un poquito de nuez moscada. La nuez moscada es como el condimento infaltable en la verdura. Un huevo, esto le va a ayudar a dar cremosidad y a también que se sostenga. Vamos a agregar junto a las dos cucharadas de fécula de maíz o maicena. Cosas fundamentales, tanto para una pascualina como para este relleno, para que no empiece a alargar esos líquidos verdes, que son los que van a seguramente tener la espinaca, siempre algún resto le queda. Esto lo va a hacer bien consistente. También vamos a ir por el relleno de ricota. Igual, 600 gramos de ricota, a la que le vamos a agregar un huevo. Vamos a usar en cada mezcla un huevito. Esto le va a dar, como decía, cremosidad y consistencia. También dos cucharadas de fécula de maíz. Mezclamos bien y le vamos a agregar un poquito de sal, pimienta blanca y nuez moscada. Son los condimientos que siempre están presentes en cualquier mezcla de este tipo, tanto para relleno de canelones o ravioles, o para esta tarta tricolor. Ya tenemos también listo el zapallo cabutia, como para preparar nuestro puré, al que le vamos a agregar una buena cucharada de manteca. Vamos a pisarlo para formar el puré. También puede haber sido anco o cualquier otro tipo de zapallo. Debe estar bien condimentado. Este es lo que tiene el cabutia, que es muy sabroso, muy rico, es muy dulce. También un huevito. Y faltable las dos cucharadas de fécula de maíz o maicena. También le va a ayudar a la consistencia, para que quede armadito. Y una rica cremosidad que le brinda a todas las mezclas. Si no tenemos maicena, se le puede agregar harina, pero no es lo mismo, porque le va a quedar ese gustito de harina, le va a permanecer. La maicena es excelente para este tipo de cosas. Bueno, así preparado, ya también tenemos el relleno de calabaza. Y tenemos ya listos todos los rellenos. Nos falta solamente empezar con la masa. Ustedes se preguntaban, ¿por qué los bollitos? Bueno, acá está. Es la forma en que la preparaban nuestras queridísimas abuelas italianas. Y que a mí me ha quedado en la familia la forma de hacerlo. Lo que pasa es que lleva un poquito más de trabajo y ya no se acostumbra, pero les puedo asegurar que el día que la prueben, no van a dejar de hacerlo. Vamos a estirar los cuatro bollitos, más o menos parejo. Así, de esta manera, intercalando con un poquito de harina. Ahí está. Ya tenemos uno. Así estiramos los cuatro. De esta manera, en círculo. Que vayan formando cuatro círculos. De unos 20, 20 centímetros, más o menos. Una vez que tenemos los cuatro ya estirados, vamos a pincelar con aceite. Vamos a lograr un pincelado parejo y espolvoreamos también con harina. Ponemos una capa sobre ella. Ahí espolvoreamos, perdón, pintamos nuevamente con aceite y espolvoreamos. Así, con las cuatro capas. Una vez que tenemos las cuatro capas armando la masa, vamos a volver a estirar. El molde que vamos a usar es un molde recto de 24 centímetros y 5 centímetros de alto. O sea que la masa la vamos a tener que estirar. 24 más 5, 5 son 10, 34. Y por lo menos 2 centímetros para que cuelgue de cada lado serían 38. 40 centímetros. 40 centímetros como mínimo tiene que ser el diámetro de esta circunferencia. O sea que lo tenemos que llevar a mínimo 40 centímetros. Así. Las cuatro capas, una vez que las tenemos, bueno, es lo más fácil. Enroscamos en un palote y sobre el molde previamente enmantecado y enharinado, vamos a armar nuestro tarta, tratando de no romper ningún lado, que no se pinche ni se rompa. Recuerde que va a quedar una especie de hojaldre, de cuatro capas. Queda muy rica, muy rica, porque se van a ir dorando las cuatro capas, va a ver. Así, ¿ven? Una vez que lo tenemos, ya con los rellenos, vamos a ir colocando primero la verdura, toda la verdura, desparramando lo más parejito posible. Luego vamos a poner la ricota. A mí me gusta la ricota, que tenga mucho. Ahora, si a ustedes les parece que fue demasiado, por ahí es muy grande la capa de ricota, le pueden sacar un poquito y lo guardan para algún relleno de canelones o relleno de ravioles, como quieran. Y por último, va el puré de cabutia. También desparramado de la misma forma, así lo más parejo posible. Y ahora vamos con los bollitos chiquitos, los que quedaban, los cuatro, haciendo exactamente lo mismo. Los estiramos lo más redondos posible, pintamos, espolvoreamos y capa sobre capa vamos armando las cuatro capas. Una vez que lo tenemos así, también estiramos, van a ser 24 centímetros, así que lo podemos hacer que sobren otros dos de cada lado, 28 o 30 centímetros. Eso para la tapa estaría ideal. Después, bueno, con esa tijera, que es una tijera gastronómica para trozar pollo, vamos a ir cortando los sobrantes, que seguramente va a ser muy poquito, y tapamos. Ya tenemos la tarta casi terminada. Así, tapamos de esta manera, presionamos bien, habemos puesto un poquito de agua, pintamos con un poquito de agua los bordes para que se peguen las masas, y también quitamos los excedentes. Esto es casero, manual, no es una máquina, o sea que siempre va a haber. Tratamos de hacer un borde, un repulgue todo alrededor, que quede prolijito, y ahí está. Miren qué belleza esa tarta. Con la misma tijera vamos a hacer un agujerito sobre la masa de la tapa, para que quede como una especie de volcán, que puede evaporar, para que no se infle, y también unos pinches así. Vamos a pincelar con un huevo, para que esto se dore muy bonito. Y ya está, prácticamente la tenemos para meter al horno. Vamos a ver cuánto pesó, aproximadamente. 3 kilos 400, bien, 3 kilos 400 gramos de tarta, una tarta que va a ser para 8 personas tranquilamente. Llevamos mínimo 50, 60 minutos a un horno moderado, unos 170 grados, y ya está. Queridos amigos, familia, aquí tenemos la tarta, se las presento como queda. Una explosión de sabores y frescura para comer solo, o acompañar todo tipo de carnes. Queridos amigos, familia, hasta aquí llegamos. Si les gustó esta preparación, por favor, pónganme un like, suscríbanse, así continuamos haciendo cosas ricas para la familia. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!